Tenemos el 10% de descuento 10% de descuento El 10% de descuento A todas las personas que digan Juanito González, saludos Saludos a todas las personas A todas las personas que digan Que vienen de parte del Champions Mira nomás, que chula Que cosa tan maravillosa Mira nomás Que única tienda La verdad me quedo impactado Ayúdenme a compartir Championes, ayúdenme a compartir Porque la verdad Está De lujo De lujo Esta maravillosa tienda Ya vieron los balones Nike Adidas Todo para el deportista Todo para el deportista Aquí en Soccer City Con el amigazo Ali Si usted dice Vengo de parte del Champions 10% 10% Así como usted lo escuchó 10% de descuento Aquí En Soccer City En Soccer City 3415 Por la Cooper Street En el local 134 Anótelo bien 3415 Por la Cooper Street Local 134 En Arlington Con Texas 76015 76015 El teléfono es 817 375 833 383 Mira nomás Que chula Que chula Muchísima gente Que está conectada Gracias Gracias por sus likes Gracias por compartir Gracias la verdad Muy muy agradecido Con todos ustedes Pero una cosa Exagerada Voy a darme una vuelta Una vuelta Por toda la tienda Nomás para que vean Los productos Los tenis Para fútbol De salón Para fútbol Rápido Para campo Abierto Los taquetes También Las marcas No se diga Puma Night Adidas O sea Todo para el deportista A los que nos encanta Jugar El fútbol Soccer O sea Aquí es Aquí está La mejor opción Mira nomás Que chula Así que Los invitamos Los invitamos A que me ayuden A compartir Y a que le den Like A esta maravillosa Transmisión Cuando ustedes Vengan Aquí A la tienda Soccer City Por la 3415 La Cooper Street Local 134 Díganle que vienen De parte del Champion De parte del Champion Y 10% De descuento Un saludo Un saludo Un saludo ¡Gracias!